Todos a la cocina, como todos, todos los días. Hoy un viernes lleno de cosas ricas por acá, para que ustedes puedan hacer en sus casas, hoy mismo, porque lo que vamos a hacer hoy es muy fácil, pero tan bueno, tan bueno. Ahora les cuento, vamos a lavarnos las manos primero. Mirá, hoy tengo el jabón líquido, espuma de escume de coco. Me encanta este aroma, no es de él, es mío, pero tiene el aroma, el sabor, te iba a decir, claro, el coco, ¿no? El aroma de coco, que lo que tiene divino este jabón, que además de lavar, limpiar tus manos, las protege y le deja un muy suave y delicado aroma. Deli, deli, deli. Bueno, si me hicieron caso ayer, hoy ya compraron el pollo y hoy ya lo tienen ahí en sus casas. Bueno, porque hoy vamos a preparar un pollito arrollado y relleno, por lo tanto, delicioso. Así que, por favor, vamos a presentarlo. Presenta Tata. Proba nuestros productos frescos, sanos, ricos y al mejor precio. ¡Qué buena manera de terminar la semana con este pollito arrollado y lo ven envuelto en ese ingrediente que acá son todos fan. Y unas papas bastón, te voy a enseñar, te voy a tirar la idea para que hagas, pero que parecen fritas, ¿verdad? ¡Ja! Pero no, no lo son. Bueno, mirá, primero que nada, vamos a necesitar dos supremas de pollo rosafes, 200 gramos de panceta, importante que estén fetas así como parejas, 200 gramos de queso mozzarella en un trozo, 4 fetas de jamón cocido o el fiambre que más te guste, vamos a usar unas tiritas de morrón en conserva, algunas aceitunas verdes, también solo si te gustan, una pizca de sal y pimienta y acompañamos con estas papas bastón que te decía y para eso vamos a usar cuatro papas que ya están cocidas al dente, un toque de sal y pimienta. Muy rico esto que vamos a hacer hoy, ¿eh? Infalible, te diría. Y claro, vos le podés poner muchas cosas dentro, muchas combinaciones de rellenos van a ir, son posibles, digamos, dentro de este pollito, ¿eh? Espectacular. Y de hecho, vamos a comenzar con el pollo, ¿les parece? Sí, con el pollo. Y hoy tenemos una bienvenida muy linda para hacer en nuestra cocina y es a los pollos rosafes, justamente. La semana pasada se los adelanté un poco igual, ¿eh? Sí, ya les tiré así como la noticia, pero hoy oficialmente recibimos a los pollos rosafes. Ahí los estaban viendo. Hoy vamos a usar la Suprema, pero Rosafes es una marca, una empresa que tiene un montón de años entre nosotros y con distintos cortes, ¿eh? Hoy usamos la Suprema, les decía, pero tienen realmente cortes premium, es la marca del pollo premium en Uruguay ya hace más de 10 años, como les decía. Y, por ejemplo, ahí lo ven, mirá, pollos enteros, cortes que están espectaculares, por ejemplo, los mulos deshuesados, bueno, en fin, una gran variedad de cortes seleccionados, porque son para consumidores exigentes. Y su planta, por supuesto, como no puede hacer de otra manera, está habilitada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y cuenta con técnicos altamente calificados que están ahí supervisando todo y liderando justamente este tipo de productos. Hoy vamos con la Suprema, pero mirá cómo la vamos a tratar. De cada parte, digamos, de la Suprema vamos a sacar un rollo, o sea, un arrollado, ¿sí? Entonces te va a rendir un montón. Te digo eso porque aparte esta es grande, esta Suprema es grande, así que nos va a rendir una cantidad. Mirá, vamos a sacarla, la vamos a acondicionar. Yo voy a hacer solo una para que ustedes vean, ¿está? Pero en realidad el proceso se repite y de hecho si necesitas hacer más cantidad lo repetís nuevamente, ¿sí? El hecho es este. Mirá, vamos a cortar la Suprema. Nos vamos a quedar con una sola parte. Ahí está. Y mirá lo que te voy a mostrar. Te voy a enseñar cómo hacer para hacer de esto, de una Suprema o de media Suprema en realidad, una superficie que podamos arrollar y rellenar. Y esta parte es facilísima, pero está bueno que alguien te muestre cómo hacerlo para que te quede perfecto después el arrollado. Mirá, vamos a abrir este pollo tal cual un librito. Entonces vas a poner la parte de arriba, como quien dice, hacia abajo y vas a empezar a abrir ese librito así. Lo vamos a abrir en tres partes. La primer parte es la que ya está despegada de la Suprema, ¿verdad? Esta la abrimos hacia uno de los lados. Y para eso, si tenés una cuchilla que esté bien afiladita, va a estar mucho mejor. Ahí. Sin llegar al final, la vamos cortando. Si ven que queda muy gordita de este lado, la profundizan un poco el corte, pero tratando de no desprenderlo, desprenderlo, digamos, del resto de la Suprema. Si se les llega a romper por algún motivo, no pasa nada, porque después en el arrollado como que se puede pegotear y queda bien. Bueno, ahora vamos a... Como yo soy derecha, claro, me queda más fácil cortar hacia este lado, por eso la giro a la Suprema, pero en definitiva lo que vamos a hacer es abrir para un lado y abrir para el otro para que nos quede una superficie así. Ahí está. Entonces, este lado de la Suprema que ven que es más, evidentemente, más gorda de un lado que del otro, bueno, vamos a también abrirlo, pero medio chanfleado, o sea, la parte más fina no la llegamos hasta el final, sino más bien así, mirá. ¿Ven que no llego hasta acá? Más bien arranco desde acá. ¿Me van siguiendo? Sí. Ahí, abrimos y acá vamos ahí, generando ese librito que yo te decía. Con suavidad, ¿ves? Por eso si la cuchilla está afilada, esto es una papa, ¿eh? Muy, muy fácil. Bueno, y ahora viene la parte en que vos te descargás, sacás, sacás, sacás todo eso que estas tensiones de la semana, de toda la semana. Mirá, vamos a usar unos trocitos de, en este caso, yo tengo unos separadores que la verdad me resultan muy útiles para esto y para un montón de cosas. Y voy a poner por abajo, por abajo de mi pollo, ahí, coloco la Suprema, así, muy bien. Y voy a cubrir esta Suprema con otro trocito de separador. Ahí. Y traten de que sobresalga el separador, o sea, que el pollo me quede centrado y que tenga lugar para expandirse, ¿está? También va a ser importante que se fijen sobre qué superficie le van a dar y dar y dar al martillo, ¿eh? Porque le vamos a dar duro. Sí, entonces, ojo la superficie en la cual martillan y ojo las cosas que tienen alrededor. ¿Por qué lo tapamos a esto con el nylon? Para que no huelen pedazos de pollo por toda la cocina y te queden pegados a los azulejos después. Para eso. Y para que ya nos quede pronto acá entre estos dos nylon. Y entonces acá, con el martillo de milanesa, el martillo tiernizador o cualquier otro elemento contundente que tengas en la cocina, puede ser la parte de atrás de la cuchilla también, vamos a empezar a martillar para tiernizar, sí, pero sobre todo para extender la superficie y que después tengamos una amplitud mayor para poder rellenar. Así que le vamos a dar, ¿eh? O sea, es con contundencia pero no con descontrol. ¿Está? Mirá, muy bien. Entonces mirá, empezás. Y vas a ir, para, esto es importante, vas a ir como del centro hacia afuera, ¿está? Del centro hacia afuera porque así no se te rompe. Mirá, y ahí le vas dando, le vas dando, le vas dando, le vas dando. ¿Ves cómo funciona, ¿no? Mirá, mirá, mirá cómo se va extendiéndose, sí, sí, sí. Si ves que el nylon se te mueve y lo vas corriendo. Chiquilines, esto es terapia, es terapia pura, es terapia pura, pero aparte, es un bien para tu familia porque estás preparando algo rico que va a quedar buenísimo y vos sedita, quedás hecha una sed. Jamás le voy a decir en quién pienso en este momento, jamás. Ahí, mirá, ahí, 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 tiqui, 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 no se olviden del medio que es siempre la parte como más gordita. Pará, mirá la superficie que estamos llegando con este pollo espectacular, que si lo pueden sacar de la heladera un rato para que esté un poco más templado, es mejor todavía, ¿está? porque así la fibra no está tan fría y esto funciona mejor. Mirá, a ver, un poco se va a moler la carne, ya lo sé, pero lo estamos tiernizando, también es la idea, ¿no? Mirá, ahí, tiqui, 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 y ya tenemos tremenda superficie de pollo para usar y rellenar. ¿Y con qué la vamos a rellenar? Ah, bueno, ya algo les mostré. Pará, tenemos que dejarlo parejo a esto. Ahí, está divina. Mirá, mirá esto, mirá, mirá, partí de una suprema y mirá, media suprema, perdón, media suprema, mirá la superficie, ¿está? Brutal. Bueno, vamos al siguiente paso que es muy sencillo pero es clave. Esto ya se puede ir. Es clave para armar este rollo y es con un trozo de papel aluminio el cual vamos a usar doble para que nos quede más firme y que no se nos rompa. Vamos a cortar así un buen trozo de papel aluminio. Lo vamos a doblar y vamos a dejar el lado brillante hacia afuera, o sea, para que quede en contacto con el alimento y también va a quedar para afuera porque lo estamos doblando, ¿no? Ahí. Muy bien. ¿Me van siguiendo, Chuchu? ¿Me va siguiendo perfecto el proceso? Divino. Bueno, vamos con la panceta. Ah, pará, porque antes de armarlo ya voy a dejar todo listo. O sea, vamos a cortar las cosas que van cortadas. Por ejemplo, muzarella. Vamos a necesitar unos cubos, no, perdón, unos bastones. Ay, unos bastones de muzarella. Ahí. Ahí está. Con esto estamos. Vamos a cortar unas tiras de jamón. Podría ir entero también en jamón, pero como yo quiero hacer un relleno que me quede medio en el centro, lo voy a cortar nada más, ¿eh? Ahí. También en tiritas. Bueno, y acá hoy le vamos a sumar unas aceitunas. Es como el relleno clásico este, ¿no? Sí. Pero ya les digo, podrías decir un montón de cosas. Vamos a sumar unas aceitunas y vamos a sumar, miren lo que tengo acá, unos morroncitos en conserva. Sí. Sí, son unos morrones de piquillo. Ya los hemos usado, me encantan, son muy fanáticas yo de este morroncito. Es una delicia, está bárbaro. Ah, es una delicia. Bueno, que ya están cocidos, entonces te van a caer bien y no quedan duros después en la cocción y nada, queda perfecto. Lo que vamos a hacer es cortar también unas tiritas para usar en el relleno de este pollo. Ahí. Ahí está. Si ustedes suelen hacer conservas o pueden mandar directamente un morrón al horno, lo asan y listo. Importante que esté cocido para que después no quede demasiado rígido, vieron que si no, no va a quedar bueno. Ahí está, perfecto. Y ahora voy a cortar algunas aceitunas que las cortan al medio o las cortan en cuartos, como prefieran. Aceitunas verdes, aceitunas negras. Pueden usar unos tomates, unos tomates secos, hidratados, les van a quedar buenísimos también acá. Yo qué sé, se pueden inventar un montón de cosas que puedan ir al relleno. Bueno, ahora sí, ya tengo todos los elementos listos para el relleno. Entonces vamos a armar, pero no va a ser de cualquier manera. Mirá, tengo acá el trozo de papel aluminio y voy a colocar las fetas de panceta, mirá, así, más bien tirando como hacia un extremo del papel, ¿está? Y va a ser una, ¿ves? Por eso te decía que es importante que las fetas de panceta que compres, pedile al fiambrero que te las corte bien parejitas. ¿Por qué? Porque las vamos a colocar así, mirá, una a continuación de la otra apenas encimadas como para que queden pegadas, ¿está? Y vieron que la panceta tiene como una parte fina y una parte más gruesa. Bueno, las voy a ir desencontrando para que me queden, ¿ver? Una para arriba y una para abajo. Esto nada, es un detalle, pero las voy a ir desencontrando para que me queden bien parejitas después la base, digamos, ¿sí? Ahí. Bueno, esto lo hacen con cuidado pero solo para que les quede bien armado, nada más, ¿eh? No es tampoco que sea tan delicado ni muchísimo menos. Ahí. Más o menos del ancho del papel. En realidad, lo que va a determinar esto es el ancho del pollo que ustedes tengan ahí, ¿eh? Eso es lo que va a determinar qué tanta panceta tienen que poner. Ahora van a entender. Muy bien. Hecho esto perfecto así, vamos con el pollo ya directamente. ¿Y cómo lo vamos a colocar? Bueno, mirá, vamos a sacar todos los trozos de nylon y vamos a colocar este pollo a continuación de la panceta pero encimado un poquito. ¿Por qué? Porque esto después cuando lo enrollemos ya la panceta nos va a quedar enrollada también, ¿entienden? Entonces, vamos a pasar muchísimo menos trabajo. Ahí. Vamos con este pollo delicioso que no puede haber quedado mejor. Ahí está. Mirá. ¿Ves? Acá tengo la panceta voy a colocar el pollo sobre la panceta pero solo unos pocos centímetros, ¿está? No demasiado. Ahí está perfecta. Y ahora extiendo así y acomodo. Acá me va a sobrar un poquito y es más, esto se lo voy a sacar para que no se me sobresalga. Tienen que extenderlo bien. Ahí. Esto lo voy a retirar. Pero lo voy a retirar porque me quedó chico el papel, ¿no? Ustedes no. Ahí. Mirá qué tiernito que está que lo saco con las manos, ¿no? Bueno. Ahí. Ahora sí. Mirá esto. Ahí. Aplaná. Aplaná. Estirá. Acómodá. Importante que nos quede un trocito de papel en los bordes. Así. Muy bien. Y ahora vamos a condimentar el pollo con un poquitito de sal. Poquita. Otro poquito de pimienta. Así. Muy bien. Ahí está. Y ahora vamos con el relleno y lo vamos a colocar más o menos en el medio del pollo pero un poquito más hacia vos, ¿está? Pero no en el extremo. Eso es a lo que voy. O sea, que del medio hacia vos colocás, ¿sí? Y entonces vamos con los bastones de muzarella que lo ideal sería que así armar como Tetris, ¿no? Que nos quede una hilera y después agregamos otra cualquier cosa. Mirá. Vamos con unas tiras de jamón. Así. Y acá lo mismo también. Vamos a tratar de armar tipo Tetris para que no nos quede desparejo después. Alguna más acá me entraría. Así. Ahí está. Vamos a colocar las tiritas de morrón. Estos de estos pimientos de piquillo. Así. No importa si no son de piquillo, ¿eh? Si pueden, ya les digo, si consiguen los morrones comunes en conserva también les van a servir. Ahí está. Y vamos con las aceitunas que las voy a colocar así, mirá, como en hilera para que me queden prolijas pero en realidad es para que no me generen demasiado volumen después acá en el enrollado. Así. Ahí. ¿Eh? ¿Está precioso? Bueno, y ahora, mirá, vamos a empezar a enrollar. Obviamente desde el lado que está hacia ti y ahí vamos a empezar a girar y a girar y a girar y acá vos te vas a tomar así el pollo primero. Mirá esto, mirá, ¿ves cómo se deshace el pollo? Eso es porque, claro, le dimos, le dimos martillo para que tenga, ¿no? Sí, claro, pero porque también nos va a ayudar la ternura de esta carne. Tapaste, ¿está? Y ahora, con la ayuda del propio papel aluminio, por eso está bueno usarlo doble para que te quede como más fuerte, vas a ir enrollando el resto siempre tratando de ajustar lo más posible, vas retirando, ¿no? Vas dando la vuelta y retirando, vas dando la vuelta, ajustando, vas presionando, ¿no? Y retirando el papel, mirá cómo va quedando, mirá cómo va quedando, ahí está, seguimos. Y acá viene la parte artística donde la panceta te va a quedar enrollada así sola, mirá, vas enrollando y vas retirando, ya empieza a aparecer, ya empieza a aparecer y de vuelta vas enrollando y sacando, mirá, mirá, ¿ves? Y acá, así, te asegurás de que quede todo bien pegadito, ¿no? Pero mirá, te voy a mostrar del otro lado, mirá, ¿ves cómo queda perfecto? Súper prolijo, es una manera muy fácil de hacer esto. Bueno, y ahora sí, mirá, ahora sí vamos a usar el papel aluminio para cocinar, volver a envolver, cocinar en el horno ya con todo esto para que quede un pollo jugoso. Ya el hecho de contar con la panceta por fuera, eso ya también te ayuda que la Suprema, que es un pollo, es un corte de carne súper magro, con la humedad de la panceta no nos quede seco, ¿sí? Y ahí, trata de llevar bien ajustadito el papel, así, bien ajustado. Igual les digo, es inevitable que se escape algo de líquido, durante la cocción y no se preocupen por eso, incluso un poco de queso también se les va a salir del relleno porque las puntas prácticamente quedan abiertas, pero con el papel logramos que como que se selle ahí todo, ¿eh? Ahí, y importante esto, mirá, cerrás las puntas del papel y lo doblás hacia arriba, ¿está? Y ahí, es como un caramelito, ahí, ahí está. Y esto, así como está, se va al horno, se va al horno que yo me voy a agarrar acá, a ver si entra en esta. Mmm, justelli. Bueno, ahí, justini, justini ahí, muy bien, se va al horno, así, va a quedar como sostenido, se va al horno, como les decía, que ya está precalentado, 180, 200, un poquitito más fuerte podrían dar. Y lo dejamos cocinar ahí unos 45 minutos aproximadamente. Si ustedes quieren que la panceta quede más dorada, más crocante, le sacan el papel y lo dejan en el horno unos 5, 10 minutitos más, ¿está? Pero luego de esos 45, ¿está? Lo que pasa ahí es que la panceta se empieza como a, se empieza como a secar, claro, y pierde un poco la forma esa lisita, pero en realidad queda buenísimo. Eso se los dejo a su elección y a su criterio. Así que me enjuago las manos antes de llevar esto al horno si ya quedo, ya quedo pronto. Ahí está. Y aprovecho este pequeño, pequeño impas para recordarles a ustedes que, sobre todo los que ya están en la búsqueda, ¿no? De un purificador de agua que nosotros contamos acá con uno brutal que nos ha resultado muy bien que es el de Green Pure. Ahí lo están viendo. Bueno, lo ven todos los días, ¿no? Y me ven usarlo todos los días. Pero lo que les quiero compartir es los números de contacto para que ustedes ya puedan hacer sus averiguaciones. Si están en búsqueda, llamen e investiguen, averigüen, porque tienen un montón de modelos e incluso distintas como prestaciones, digamos, porque hay unos que van sobre la mesada, otros que van abajo, hay unos que son así como plateados como los nuestros y otros que no. En fin, llamen, consulten, averigüen e infórmense. Los números son 0800 80 92, el WhatsApp 092 008 092 y si no pueden pasar por el local que está en Boulevard España, casi la rambla. Muy bien, ahora sí me voy al horno con este pollito arrollado. Pará, ¿vieron que les va a dar para dos rollos con cada suprema? ¿Ok? O sea, les va a rendir un montón. Bueno, pará, yo ya tengo ahí mis dos rollos que están calientes, calientes, ahora se los voy a mostrar porque los vamos a cortar con ustedes, pero antes, vamos rápido, rápido a la guarnición que van a ser estas papas bastón. Bueno, papas bastón, papas bastón, a ver, son, vendrán a ser como unas papas fritas, pero no fritas, sino papas al horno que quedan buenísimas. ¿Por qué? Y acá te voy a contar, voy a usar este que no era de pollo. Te voy a contar el secreto para hacer estas papas y que te queden impresionantes. Mirá, primero que nada, las papas, las vas a hervir con cáscara, yo acá ya las tengo peladas, obviamente. Tratá de que sean más o menos parejas de tamaño para que demoren lo mismo en cocinarse entre sí. Pero las vas a cocinar no como para puré, no. Más bien al dente, o sea, que vos las pinchás no con cuchillo, sino con tenedor, porque si no el cuchillo entra derecho y no tenés ni idea si están tiernos o no. Con el tenedor pinchás y si están tiernos pero te ofrece cierta resistencia, las sacás inmediatamente y las sacás del agua, no las dejás en el agua, si no te siguen cocinando. Y después que están frías las pelas. Y ahora, mirá, con estas papas cocidas, pero que tiene como el centrito todavía un poco firme, lo que vas a hacer es justamente cortar unos bastones. Esto mismo si lo haces en cuartos también es lo mismo, pero el tema es que quedan tal cual como si fueran unas papas fritas, pero muchísimo más saludables. ¿Por qué? Estos, se van estas papas, se van al horno ahora, al horno bien fuerte y solo las vamos a dorar. Entonces, ¿qué pasa? Como ya están cocidas, van a quedar re cremosas por dentro, pero crocantes y doraditas por fuera. entonces es muy, una buena muy forma, escuchá esto, ordená los pensamientos, es una muy buena forma de hacer las papas tipo fritas, pero en el horno, que quedan buenas, porque, ¿qué les pasa? Cuando las papas crudas las mandan al horno, están dos horas cocinándose las papas, no les pasa, se quedan como secas, como pasa de uva. Bueno, ahí está. Entonces, de esta manera les van a resultar súper bien. Ahí y ahí. Así que ahora agarramos otra asadera. No, no tiene por qué ser tan chiquitita, mirá, acá tengo. Le vamos a poner un poquito de aceite para que ayude a dorar, pero la papa ya está casi hecha, o sea, le faltan dos minutos, por eso tiene que estar como bien fuerte el fuego del horno, ¿está? Y ahí le vamos a agregar un chorrito, ahí está, no mucho, no las vamos a freír en el horno porque eso es lo otro, después dicen, ay no, ya papas fritas no como y te ponen un coso así de aceite en el horno y están dos horas la papa en el, no, no, no. Y ahí vamos a poner. Si quieren generarle a esto una costra extra, les ponen un poquito de polenta, ya se los he contado eso, sí, acá en este momento antes de ir a la placa las pasan así con un poquito de polenta, no es como un rebozado, no, es apenas una costrita fina que le queda buenísima a la papa. Esto mismo si lo quieren hacer con boñato, lo quieren hacer con zanahorias, con cualquier tubérculo, lo hacen y queda buenísimo. Ahí, separaditas, porque después la van a tener que bandejear ahí, zarandear. y ahora terminamos con otro poquito así de aceite. Yo estas las voy a dejar acá, ni las voy a llevar al horno todavía, ¿por qué? Porque necesito más temperatura en mi horno para que suceda lo que les estoy diciendo. Pero lo que sí quiero hacer es ir a buscar mis rollos que ya están listos para abrirlos con ustedes y que, bueno, Dios nos ayude, ¿no? Ah, no sabemos cómo están. Mirá, mirá esto. Después de cuarenta, estas se tuvieron un poquito más, de tiempo. Acá tengo las papas, mirá esto, mirá, mirá cómo quedan. Mirá cómo quedan. Bueno, ojo con esto, que está caliente, calientísimo. Así que vamos a agarrar un par de tenedores y lo vamos a abrir. Está caliente en serio esto, ¿eh? Y, bueno, yo me sacrifico por ustedes, chiquilines, ya saben eso. Ah, qué olorcito y qué pinta, chiquilines, qué pinta que tiene. Ay, claro, le dimos tanta vuelta, tanta vuelta, mirá. Lo voy a pasar derecho al plato y lo vamos a cortar ahí, ¿está? Sí, porque si no, esto va a ser un lío. Ah, y mirá el rollito ahí con el pollo, el queso que se salió un poco para este lado. Vamos a buscar una asistencia, asistencia técnica. No, como un rollo por persona. Acá, por lo menos, acá para, te diría tres, yo te diría tres. Ustedes van a querer más, pero bueno, tres para mí, recomen de ahí. Más las papas, haces una ensaladita bien fresca, así rica y ya está. No vas a necesitar nada más, no, no. Bueno, vamos a cortarlo, dale, lo cortamos a toda la velocidad. Mirá. Mirá, mirá, mirá el pollo, mirálo, mirá, mirá. lo ves y está jugoso, se nota jugoso, ¿sí? Ahí está, tenés ahí todas las partes del relleno, la panceta, ¿ves? Esto es lo que yo te decía, creo que estéticamente y de sabor queda más buena la panceta un poquito más dorada, así que lo que haces ahí, la abrís y lo mandás al horno unos poquitos minutos como para darle ese dorado, ¿sí? Se deshace de lo tierno que está, mirá lo que es. Bueno, ¿les parece bien, chiquilines, si vamos copiando la receta? Así yo sirvo acá mis papas, va a ir todo junto hoy acá, las papas, con el pollo, con todo, ¿les parece bien? Bueno, vayan tomando ahí nota, agarren cuadernito, agarren lápiz que les voy a leer la receta. Es muy sencilla, son pocos ingredientes y van a necesitar para el pollo arrollado del día de hoy, ahí está, mirá, van a usar dos supremas de pollo rosafe, 200 gramos de panceta en fetas, 200 gramos, todo esto aproximado, ¿no? De queso muzarella en un trozo, cuatro fetas de jamón cocido, morrón en conserva, aceitunas verdes sin carozo, sal, pimienta y acompañamos con estas papas bastón y para eso van a usar cuatro papas cocidas y un poquito de sal y pimienta. presentó Rosafe, probá el pollo premium de Uruguay. ahí está, el poquito de sal a las papas, quedan buenísimas las papas, ¿vieron? La tienen que mover un poco para que se doren por varios, y un poquito de panceta, de panceta, de pimienta. Bueno, chiquilines, nos vamos, nos vamos, pero paren, no, pará, dame un minutito porque los quiero invitar, mañana como todos los sábados a las 11 de la mañana vamos a estar con la receta niños y nos encantaría que nos acompañen todos ustedes, así que no se olviden, 11 de la mañana, la receta niños, nos pueden seguir a través de las redes porque la receta niños también tiene Instagram y es arrobalarecetaninos, la ñ no funciona en Instagram, así que arrobalarecetaninos, arrobalarecetadoce o arrobalarecetadepalleja y ahí nos vamos comunicando gracias a todas las fotos de rosca de Lala que me están mandando, ha sido furor y yo con una emoción porque claro, un éxito, ¿la vas a hacer el fin de semana? ¿me podés mandar foto? Bueno, gracias a todos, en serio, por seguirnos, por compartir sus creaciones y las cosas que hacemos acá y que les quedan buenísimas también, bueno, el lunes venimos con otro, también, gran éxito tuvo el plato vegano de ayer, sí, muy bueno, es que hay mucha gente que está optando, sí, pero más allá de eso hay mucha gente que está optando por ese estilo de alimentación y bueno, está bueno compartirlo con los que no son veganos ni vegetarianos y que quieren comer rico igual, ¿verdad? Bueno, así que el lunes los espero con una rica idea para que coman todos, no solo los veganos, ¿ok? Bueno, ahora sí, nos vamos, nos vamos que ya sean todas las noticias, nos encontramos mañana 11 de la mañana y el lunes como siempre acá en esta cocina, así que gracias por acompañarnos, chau, 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 chuchu, chau.